Aún así, se han hecho avances sustanciales en el terreno de la sanidad. Muchos países del tercer mundo han logrado en los últimos 25 años niveles de sanidad y cuidados sanitarios que han transformado las vidas de sus habitantes. Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, si se construye un hospital con la ayuda de capitales extranjeros, a menudo sucede que la carencia de fondos para su funcionamiento hace que no se disponga de los medicamentos adecuados. En cualquier caso, se han construido demasiados hospitales en las grandes ciudades cuando son las zonas rurales las que realmente los necesitan. Otra consecuencia de los avances sanitarios ha sido el boom de la población. Como resultado de esta explosión, algunos países del tercer mundo se encuentran con que todos los progresos que han logrado, como por ejemplo el aumento de víveres, quedan diluidos porque cada año hay un mayor número de bocas que alimentar. En lugar de avanzar, pues, simplemente permanecen inmóviles.